¡Suscríbete al canal! Y el gol, se acuerdan de ustedes, Lanujo en el tiro libre, había comenzado esta acción. El abrazo de los chicos que están invictos en este torneo, con 13 triunfos y 4 igualdades. San Lorenzo no se relajaba, lucha y mete sobre la banda derecha el pase adelante para Alejandro Molina. Engancha y envía el centro, la empuja Félix Villacorta para ampliar la ventaja. El 2-0 en la Ciudad Deportiva. Otra chance para los de Boedo, Santi Camacho de Zurda con el tiro libre. Y el corno, el envío largo desde el fondo a su gran allá en el complemento. Ortiz que juega atrás con Valdés. ¡Ay, Ortiz querido, Ortiz querido! El reproche de Juan, uno de sus compañeros dentro del equipo. El tercero, tiro de esquina para el local. La palomita de Marcos Zenezi aumentaba la ventaja con esta victoria a un paso de dar la vuelta. Se sumaría a tres en la próxima jornada, justamente, frente a Racing, su inmediato perseguidor. Habría más para el local, el envío al área desde el sector izquierdo. Purita que domina, la empujan de la salida de Valdés. El festejo del juvenil con su novia, mirá, que lo fue a ver. ¿Dónde estás, mi amor? Y por el celular le dijo, en la cancha, atrás del arco. Vení que te doy un beso, vení. Es el 4 a 0. Había salido a cortar muy fuerte el arquerito de Lanús. Pero, de todas maneras, la pelota con destino de Red. Goleada de San Lorenzo. 4 a 0 frente al Granate.